¡Sofía! ¿Qué pasó? El día del quiz no lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no hiciste el quiz? ¿Pero por qué no hiciste el quiz? ¿Pero por qué no lo hiciste? ¿Ah? Porque eso ya lo hicieron. ¿Y tú no fuiste ese día a clase o qué? ¿Ah? ¿No fuiste? ¿No fuiste a clase? ¿Y por qué no fuiste? ¿Se pegó? ¿Ah? ¿Por qué qué? No te creo. No te creo. Voy a preguntarle a tu mamá si me estás diciendo mentiras. ¿Ah? Andrés. ¿Y qué dice el quiz? ¿Ah? ¿Qué dice el quiz? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Le ponen los maestros calificación que si lo puedo decir o no lo puedo decir. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, tiene que decir 12 y 20 en inglés. Bueno, it's 20 past 12. No, que si lo puedo. No, que si puedes, ¿qué? Que si puedes, ¿qué? Decir. O sea, mira, ok, dice. ¿Puedes ver este momento, correcto? Ah, ok, 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 espérate un momentico. No, 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 no Gracias.